Brindemos por los carros que tenemos Brindame por los cuadrados que vendemos Y a todas las baby que los metemos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindamos por los cuadrados que vendemos Y a todas las baby que los metemos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindamos por los cuadrados que mandamos